bienvenidos alumnos del instituto argentino de artes culinarias de las tres sedes vamos a arrancar nuestra metodología que arrancamos hoy de clases en vivo para ustedes todos los días a las 3 de la tarde va a haber un chef del instituto argentino de artes culinarias cocinando para ustedes en vivo vamos a empezar con nuestra preparación de hoy vamos a preparar un escondido de mariscos qué es este escondido de mariscos va a ser un relleno de mariscos que les voy a mostrar un relleno de mariscos que va a estar cubierto con un hojaldre y lo vamos a llevar el horno para que se crezca para que se cocine y podamos romper eso y comer los mariscos que están abajo de esa hojaldre junto con esta masa entonces vamos a preparar hoy desde nuestro relleno hasta nuestro hojaldre también si vamos a hacerlo juntos a pesar de que tenemos algunas cosas adelantadas porque no queremos aburrirlos no queremos enfadarlos y es como la televisión acá entonces algunas cosas ya tenemos nuestra misa en plaz preparada pero obviamente les voy a ir contando y les voy a ir diciendo qué vamos a ir haciendo, cómo lo vamos a hacer, por qué lo puedo reemplazar, dónde se puede conseguir, todas esas cosas las vamos a ir comentando, hablando y espero que si surgen dudas las escriben, las escriben y nos las hacen saber para que se les pueda responder una a una esas preguntas así que vamos a empezar a anotar y a mostrar los ingredientes que tenemos para hoy no sé si se alcanza a ver en este lado, tenemos lo que es el hojaldre, ¿se vean ya? tenemos lo que es el hojaldre, ¿sí? para preparar nuestro hojaldre, nuestro hojaldre va a estar compuesto de dos partes, hay muchos que ya sabemos de qué es, cuáles son las dos partes de un hojaldre y los que no, pues ahora se los voy a contar y se los voy a mostrar en este caso vamos a hacer un hojaldre clásico francés, ¿sí? que está compuesto por dos partes el hojaldre, va a tener un amasijo, que es esto de acá, que les cuento qué es y va a tener un empaste que vamos a hacer con estas otras cositas que están acá para el amasijo tenemos harina, ¿sí? 300 gramos, tenemos agua, 175 mililitros y tenemos sal, 8 gramos de sal no se preocupen por estar corriendo y anotando las cantidades, más bien quiero que presten atención al procedimiento porque las cantidades después se las pasamos, las subimos acá a la plataforma porque ha escrito bonito para que ya lo tengan ustedes por otro lado tenemos el empaste, la otra parte del hojaldre, ¿sí? el hojaldre es una masa marinada, una masa que va a crecer, que se va a inflar, que se van a formar capitas en este caso es un hojaldre clásico, un hojaldre clásico, ¿sí? en este caso el empaste que también va a formar parte del hojaldre y ya me van a entender lo que les digo, está formando por mantequilla, ¿sí? y por harina también que ahora les voy a mostrar cómo se hace esto para la masa que va a cubrir, ¿sí? que va a cubrir, mirá, te lo muestro más fácil acá, ya que estamos en vivo, esta cazuela la voy a llenar del relleno de mariscos que ahora vamos a hacer y arriba va a tener un disco de hojaldre que lo va a cubrir y se va a ir al horno, ¿sí? ese hojaldre va a crecer, se va a dorar entonces voy a cortar esto, lo voy a comer, lo voy a comer yo, no ustedes voy a comer, ¿sí? este relleno de mariscos abajo cubierto con una masa de hojaldre, ideal, ¿sí? para preparar y sorprender en la cuaresma, ¿sí? bien, por otro lado, ¿sí? si la cámara me acompaña, vamos a tener para el relleno, ¿sí? para el relleno tenemos poro, ¿sí? que lo cortamos en brunoise, tenemos cebolla que está cortada en dobles y celado tenemos chile morrón que está cortado en brunoise, aquí tenemos unos condimentitos que les vamos a poner además de sal y pimienta, tenemos páprica, tenemos ron porque vamos a flamer con ron, ¿sí? tenemos camarones pelados y cortados en cubitos o en trocitos tenemos mejillones, tenemos calamares que también cortamos en trocitos tenemos pescado cortado en cubitos, en este caso es lenguado, pero puede ser cualquier pescado tenemos jitomate que está coeteado, tenemos unos cubitos de zanahoria también que vamos a usar tenemos mantequilla, tenemos crema y tenemos un fumé, ¿sí? un fondito de pescado también, ¿sí? y perejil para, a lo mejor si queremos, opcional, terminarlo con perejil les voy a pasar la receta, o sea, todo esto, todo esto no se preocupen, ¿sí? está anotado, está estructurado todo ahora cuando terminemos va a estar subida la receta de la plataforma, ¿sí? para que lo tengan y ojalá, ojalá puedan hacerlo ¿qué voy a empezar haciendo? voy a empezar haciendo el relleno, ¿sí? el relleno para nuestros, para nuestro escondido bueno, me voy a arrimar acá los ingredientes para empezar a cocinar por este lado, me voy a la zona de las estufas ¿y por dónde voy a empezar? vamos a empezar a hacer un sudado, ¿sí? de todos los vegetales en mantequilla ¿qué es un sudado? bueno, lo voy a cocinar a fuego no tan fuerte, ¿sí? para que se vayan ablandando, para que se vayan cocinando pero sin coloración, por eso lo voy a hacer a lo mejor con la ayuda de un poquito de sal voy a mantequilla bastantita, ¿sí? ahí que se vayan a la mantequilla y vamos a ir incorporando los vegetales a nuestra olla, ¿sí? por orden de dureza, ¿sí? entonces, ¿por dónde voy a empezar? para esta preparación, por la cebolla, ¿sí? junto con el ajo tenemos cebolla que está cortada en dobles y celado como lo conocemos nosotros en cocina ¿sí? ahora le voy a incorporar un poquito de zanahoria que está cortada en cubitos también ¿sí? zanahoria esta receta, estas cantidades que les voy a subir ahora al Instagram para que las tengan van a salir aproximadamente 4 platillos o van a comer 4 personas bien servidas incorporamos la cebolla incorporamos la zanahoria a fuego, se están cocinando ¿sí? le voy a incorporar ahora el chile morrón que está cortado también en brunoise ¿sí? ahí vamos chile morrón y vamos a sudar el fuego no está tan fuerte me voy a ayudar con un poquito de sal para que los vegetales suden ¿sí? ahí vamos y ahí va despacito como tiene que ser ¿sí? mientras seguimos cocinando acá ¿sí? cebollita zanahoria chile morrón voy a ir ahora con el poro ¿sí? había dejado el pedazo de poro para que los que no conocen el poro este es el poro ¿sí? era largo es largo siempre traten de utilizar la parte blanca las hojas la parte verde no ¿sí? así que yo lo piqué en brunva también ¿sí? ahí va el poro ¿sí? también el poro le da muy buen sabor ¿sí? ya va sudando todo esto le agrego el jitomático veteado ¿qué es el jitomático veteado? son es jitomate ¿sí? al cual le quité las semillas y lo corté en cubos ¿sí? no le quité la piel no no le quité la piel esto se hace como una salsita no 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 hace falta quitarle la piel en este caso muchas veces sí necesitamos quitarle la piel pero en este caso no ahí vamos ¿sí? con nuestra preparación ahora sí ahora le voy a incorporar ahora en un ratito ¿sí? le voy a incorporar le voy a ir incorporando los mariscos ¿por dónde voy a empezar? ¿por qué mariscos voy a empezar? por el calamar el calamar es un marisco es un molusco ¿sí? cefalópodo ¿qué significa cefalópodo? que tiene las patas en la cabeza ¿sí? es un cefalópodo que también se comen los tentáculos y cuando está entero como en este caso ¿sí? lo que vamos a hacer es pelarlo ¿cómo? o limpiarlo en realidad como se limpia se le retira la cabeza se le retira en el centro tiene o en el esqueleto tiene algo que se llama jibia o pluma ¿sí? que es como una estructura cartilaginosa que se le tenemos que quitar le vamos a quitar todas las vísceras de adentro miren salen todas las vísceras cintia secara de fuchi y se limpia ¿sí? se limpia bien bien por adentro en el agua y se corta ¿sí? en trocitos como en este caso ¿por qué yo voy a poner los calamares ahora en este momento? porque el calamar fíjate que cuando lo cocinas poco tiempo ¿sí? dos minutos máximo o lo tenés que cocinar mucho tiempo pues si no queda duro chicloso entonces yo prefiero cocinarlo mucho tiempo y lo voy a poner ahora ¿sí? en este caso tengo las los tentaculitos mirad ¿sí? las cabecitas que ya están limpias bonitas ¿sí? y los cuerpitos del calamar ¿sí? que están cortados en trozados ¿sí? calamares al fuego ¿sí? ahí vamos con los calamares ahí vamos cocinando ¿sí? esto para luego incorporar los otros mariscos ¿por qué no los incorporo ahora? y porque el punto de cocción de los otros mariscos es bastante más corto ¿sí? entonces lo voy a poner una vez que esto ya está como bastante cocido ahora en un ratito lo que voy a hacer es flamear va a haber fuego porque lo voy a desglazar con ron ¿sí? si no tiene ron no importa cualquier bebida que tengan tequila puede ser para flamear para flamear si es conveniente que sea una bebida de alta gradación alcohólica está bueno que siempre lo tengan en un vasito ¿sí? nunca flameen directamente de la botella porque se les puede prender fuego a la botella y podemos producir un accidente así que saludcita no le tomamos nada no se cree ahora lo vamos a usar para flamear esto ¿sí? ahí va cuidado ahora ¿sí? en estos momentos a la hora de flamear ¿sí? siempre tengo que retirar ¿sí? mi cazuela del fuego ¿sí? para que no vayamos a producir un accidente entonces retiro mi crecimiento del fuego desglazo con la bebida acuólica el objetivo no era que se prenda fuego sino que el objetivo era que saborice este caldito ¿sí? con un alcohol después lo vamos a dejar ahí ¿hasta cuándo lo voy a dejar ahí? que se evapore bien este alcohol que se evapore este este ron ¿sí? ¿por qué? porque luego voy a desglazar nuevamente con un poco de fumé ¿qué es el fumé para que los los reposteros que nos siguen y bueno chef que no se acuerde un fumé es un fondo de pescado ¿sí? que yo hice con las cabecitas de los camarones que tengo con las carcasitas de los camarones con los recortes de los vegetales que había cortado ¿sí? con eso hice este fumé ¿sí? que vamos a usar ahora para incorporárselo al revés bien ya no está quedando con ese alcohol acá voy a desglazar con mi fumé ahí vamos y ahí se va a quedar cocinando un rato esto que se cocine bien todo esto para luego incorporarle el resto de los pescados el pescado y los mariscos restantes y la crema ¿sí? la páprica mientras tanto ¿sí? mientras tanto seguimos ¿sí? preparando la parte que va a cubrir nuestro escondido que es nuestro hojaldre ¿les parece? vamos a preparar el hojaldre recuerden como les había dicho recién ¿sí? que el hojaldre va a estar compuesto de dos partes ¿sí? un masijo ¿sí? y un empate ¿sí? ¿qué es el masijo? el masijo es nuestra masa ¿y qué es el empate? va a ser nuestra materia grasa ¿y qué va a ocurrir? fíjate que en esta masa ¿sí? que yo voy a hacer voy a encerrar la materia grasa voy a encerrar la materia grasa para darle unas vueltas ¿sí? para darle lo que se conoce como vueltas de sovado o vueltas o vueltas de hojaldre ¿sí? hay dos tipos de vueltas vueltas simples y vueltas dobles que se los voy a mostrar y hay algo que es muy importante es que el hojaldre entre vuelta y vuelta ¿sí? tiene que descansar por eso yo tengo un hojaldre adelantado por eso yo tengo un amasijo adelantado y por eso también tengo un empate adelantado vamos a preparar el amasijo el amasijo ¿por qué va a estar compuesto? por tres cosas harina ¿sí? sal 8 gramos de sal ahora después van a tomar la receta como les decía y voy a mezclar esto voy a hacer una corona en el centro ¿sí? y le voy a meter el agua ¿sí? le voy a incorporar el agua en el centro de mi corona ¿sí? para esta parte como yo les decía ¿sí? se llama amasijo el amasijo que está compuesto por harina por agua por sal y vamos formando no sé si la cámara nos toma ¿sí? ahí va mirá para que la cámara pueda voy mezclando de a poquito voy integrando la harina desde el centro desde las orillas hacia el centro ¿sí? es muy importante ¿sí? que sepamos que el amasijo para un hojaldre no hay que amasarlo demasiado ¿sí? no hay que amasarlo demasiado porque no quiero activar mucho el gluten que es una proteína de la harina porque después a la hora de estirarlo ¿sí? nos va a costar bastante el estirado entonces tengo ahí me voy con las manitos ¿sí? a unir el resto de la harina que me queda sin darle mucho trabajo como te decía ¿sí? vamos a unir esta masa que sea más o menos homogénea mira cómo va quedando mira la textura de esta masa ¿sí? mira blanda pero no se pega ¿sí? todavía falta que integremos un poquito más y para que quede un poquito más homogénea lista la masa ¿sí? mira así de fácil una vez que ya está listo este amasijo ¿sí? lo voy a llevar a descansar ¿cómo lo voy a llevar a descansar? envuelto en film ¿sí? en un bowl puede ser en este mismo bowl ¿sí? lo envuelvo en film y lo llevo a descansar me voy a preparar ¿sí? lo que es el empaste ¿sí? ¿qué es el empaste? el empaste es la materia grasa que va a estar adentro de nuestro hojaldre y que nos va a servir ¿sí? para que se produzca ese clásico laminado ¿sí? tan característico de los hojaldres ¿por qué está compuesto el empaste? el empaste va a estar compuesto por materia grasa ¿sí? ¿qué materia grasa? en este caso a mí porque me gusta voy a usar mantequilla ¿sí? pero es mucho más fácil de hacer un hojaldre a lo mejor con alguna margarina de hojaldre para hojaldre es más fácil pero bueno a nosotros los cocineros nos nos gusta complicarlo en la vida ¿sí? así que como a mí me gusta complicarlo y como me gusta más el sabor de la mantequilla lo voy a hacer con mantequilla harina ¿sí? y voy a formar con la mantequilla y la harina voy a formar una masita ¿sí? en este caso me estoy ayudando con los cornet o las raspas como se les conocen para mezclar la mantequilla con la harina ¿sí? esto forma una masita mira la masita ya está lista esta masita que va a ser el empaste está un poco muy blando ¿sí? pero ya está lista ¿qué hago con esto? ¿sí? ¿qué voy a hacer con el empaste? lo voy a estirar entre film ¿sí? o entre papel encerrado permiso voy a dar un poco de las manos voy a tenerlo todo lleno de grasa lo estirás para formar un rectángulo que ahora te voy a mostrar porque yo lo tengo hecho un rectángulo de masa y lo te baja frío atención con eso ese rectángulo de masa que tiene que estar frío no tiene que estar congelado o si no va a ser muy difícil de clavar lo que tiene que pasar por ese rectángulo que tiene que estar frío aproximadamente unos 16 grados centígrados ¿sí? estirado como ahora te lo voy a mostrar esta masita que recién tenía acá ¿sí? esto estirado en este caso entre papel encerado y frío ¿sí? es esto que está acá entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ir a ver el relleno ¿sí te parece? vamos a ver el relleno y ya continuamos con el hojaldre así es la cocina en vivo chicos ¿eh? ahí va muy bien ya ahora mismo le vamos a agregar el pescado ¿sí? ahí vamos con mi pescadito le vamos a agregar los camarones acá yo dejé unos enteros para mostrar pero son están cortados si tienen el camarón coctelero ese camarón chiquito directamente ese pero si es el camarón yo a estos camarones de este tamaño los partí en tres y miren y miren cómo va agarrando cuerpo esto ¿no? ¿qué le voy a agregar ahora también? le voy a agregar un poco de crema un poquito de crema si no quieren agregarle crema no le agreguen está todo bien es uno de los opcionales de crema y la páprica o el pimentón y ya va tomando esto ¿eh? no le falta tanto ¿eh? ahora en un ratito le voy a agregar los mejillones ¿por qué no le agreguen los mejillones ya? porque los mejillones que conseguimos acá ya vienen precocidos ¿sí? entonces no hace falta darle tanta cocción están ahí están acá ¿sí? son en estas valvas cocinamos esto unos dos tres minutitos más mientras me voy a avanzar con el hojaldre ¿sí? seguimos avanzando con el hojaldre yo acá tengo ¿sí? yo acá tengo ya un amasijo un amasijo ya descansado ¿sí? lo hice hace un rato cuando llegué acá a la escuela temprano ¿qué voy a hacer ahora? vamos una vez polvar y alto la harina Cintia se corre no sé si le caiga ¿sí? ahí vamos y tengo mi amasijo en este amasijo ¿sí? en este amasijo que yo tengo acá voy a encerrar voy a encerrar mi empaste ¿sí? que tengo acá ¿sí? ¿cómo lo voy a hacer? la idea tengo varias técnicas ¿sí? una de las técnicas es estirar un rectángulo ¿se alcanza a ver ahí o no? sí un rectángulo donde puedo poner el empaste en el centro y plegar los bordes ¿sí? tic tic plegar los bordes y que se forme como un sobre en el cual encerre el amasijo a mí me gusta la técnica de la cruz ¿sí? ¿cómo es esta técnica de la cruz? simplemente es formar como una cruz mirá desde el centro hacia las puntas se ve que se va formando como una cruz se alcanza a ver bueno voy a agarrar mi empaste ¿sí? que había hecho recién le voy a retirar el papel donde lo había guardado lo voy a poner en el centro de mi amasijo y lo cierro tacatebú 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 ¿sí? acá ya tengo mi empaste ¿sí? encerrado en el amasijo ¿sí? ¿qué voy a hacer ahora? lo que yo le digo marcar las abdominales mirá marco las abdominales y estiro ¿sí? voy a tratar de que me quede lo más rectangular posible es muy importante que no se escape la materia grasa ¿sí? que no se salga de acá ni por acá ¿sí? porque va a perder calidad el hojaldre y ahora vienen lo que son las vueltas ¿sí? las vueltas del hojaldre que eso son lo que nos va a dar o lo que nos va a producir el laminado ese crecimiento en forma de hojas de lámina de la masa tenemos las vueltas simples y tenemos las vueltas dobles ¿en qué consiste? la vuelta simple consiste en imaginarte que vas a dividir tu masa en tres voy a plegar un tercio hacia el centro ¿sí? y el otro tercio hacia el centro esto que yo produje acá ¿sí? es el doblado ¿por qué? porque cuando yo lo estire ahora ¿sí? cuando yo lo estire le voy a estar dando mi primer vuelta al hojaldre y es una vuelta simple en este caso se los muestro de nuevo por las dudas con el repasador acá con el trajo entonces si este es mi hojaldre ¿sí? lo divido en tres uno, dos, tres el uno sobre el dos y el tres sobre el uno y es lo que yo tengo acá y lo empiezo a estirar entonces esto que estoy doblando acá esto que estoy estirando con mi rodillo es una primer vuelta que va a tener el hojaldre ¿sí? en este caso una vuelta simple para este hojaldre que estamos haciendo hoy lo recomendable es que tenga cuatro vueltas ¿sí? dos vueltas simples y dos vueltas dobles pero intercaladas ¿qué significa intercaladas? primero una simple luego una doble luego una simple y luego una doble y algo que es bien 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 importante es que entre vuelta y vuelta esta masa esta masa por lo menos tenga un descanso de media hora por lo menos media hora de descanso esta masa ¿sí? entonces acá tiene la primera vuelta simple ¿qué voy a hacer? la voy a dejar preparada ¿sí? para la vuelta doble ¿y cómo es la vuelta doble? la voy a dividir en cuatro o sea la uno sobre la dos la tres sobre la cuatro y luego esto por encima ¿se entendió? ¿sí? entonces esto así yo debería de envolverle en film y llevarlo a descansar por lo menos media hora para poder recién marcarle los abdominales ¿sí? y poderle volver a dar la otra vuelta que le falta ¿sí? esto media hora por lo menos de refrigerador entre vuelta y vuelta ¿sí? eso es muy 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 importante chicos ¿sí? ¿para qué? para que se renaje el gluten para que lo puedan estirar más fácil para que no se les escape el empaste ¿sí? es muy común que se escape el empaste y si se escapa esa materia grasa que es el empaste voy a perder el laminado característico que caracteriza ¿sí? a las masas laminadas justamente ¿no? siempre recuerden voy a alternar una vuelta simple media hora de refrigerador una vuelta doble media hora de refrigerador una vuelta simple media hora de refrigerador una vuelta doble y ya la tengo lista para estirar ¿sí? cuatro vueltas intercaladas simple doble simple doble ¿sí? y ya la tengo lista los vamos a continuar con el relleno para que ya empecemos a armarlo porque ya la gente tiene hambre miren como va esto ¿sí? cuánto sabor hay acá bueno vamos a ponerle los mejillones que nos faltaban perdón que cruce la mano vamos a ponerle los mejillones ¿sí? que ya están cocidos vamos a fijar un poco de colajito para ponerle nuestro a nuestro relleno ¿sí? miren el plus ¿sí? el plus es un polvito bien finito ¿sí? no es como el cilantro de los tacos sino que es bien 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 chiquitito continuamos con la receta estoy acá no me alejé del relleno ¿sí? porque esto ya está ¿sí? lo que vamos a hacer ahora es probarlo ¿sí? siempre tenemos que acostumbrarnos a probar a ver cómo está de sal a ver cómo está de pimienta si le falta o le sobra algo ¿sí? porque es el momento de corregirlo si nos sobra o nos falta algo ahora lo podemos corregir si no cuando ya lo estemos comiendo ya va a ser medio difícil ya está muy caliente ¿a dónde me voy a venir ahora? si voy a acá tengo mi hojaldre que yo lo tenía preparado voy a estirar el hojaldre y voy a cortar si me voy a cortar tapas del tamaño de mi cazuela que voy a armar porque voy a armar como de manera individual más o menos lo voy a dejar de medio centímetro de grosor por último de harina medio centímetro de grosor después crece bastante en el hojaldre entonces con un cortador voy a cortar mis discos ¿sí? un disco otro disco esto obviamente se puede volver a estirar y volver a usar no hay ningún problema lo que voy a hacer ahora es picarlos ¿sí? con un tenedor porque los pijo porque no quiero que se me suban tanto ¿sí? entonces ahí voy a preparar mis hojaldres voy a usar un huevito para darle brillo a esto una brochita que las tengo para atrás lo que acabamos de hacer entonces está yendo un poquito de jugo ¿sí? no va a ser tan sopa no va a ser tan lindo después a lo mejor puede tomar la cámara se ve un poquito ¿ves? ahí se ve el jugo que tiene juguito pero no va a estar tan caldoso super digo porque a mí no me gusta pero si te gusta con más juguito dale no pasa nada entonces toda esta sorpresa que se va a llevar al comenzar va a estar abajo del hojaldre entonces ahora ¿qué voy a hacer? tengo mis discos de hojaldre ¿sí? que acabamos de hacer ¿sí? voy a cubrir mis mariscos con el hojaldre salió un poquito ahí va ¿sí? ahí va ahora le voy a dar una pinceladita con huevo porque me gusta por el color nada más me voy al horno ¿sí? muy bien 10 minutos aproximadamente de horno a 200 grados centígrados ¿sí? un horno fuertecito ¿sí? bastante fuerte en su casa es un horno alto si pónganlo casi casi al máximo aproximadamente unos 10 minutos y sale y comemos es una opción también si quieren ahí cuando una vez que haya puesto los mariscos ya en el molde ponerle queso ¿sí? y después el hojaldre después cortan y comen mariscos con queso ahora mismo sale nuestro hojaldre del horno lo servimos inmediatamente ¿sí? y comemos ¿sí? a probarlo no me quiero arriesgar así que me voy a dar una vueltita por el horno ¿sí? ya vengo no se vayan espérenme un minuto y nuestros escondidos de mariscos ya están listos ¿eh? ¿qué nos cuesta hacer? nada más que presentarlos montarlos y probarlos antes de presentarlos lo que voy a hacer es ponerle en el plato de abajo un papelito húmedo se pone un papelito un papelito y preparamos el montaje y ya está listo chicos vamos a la mesa escondido de mariscos para ustedes hoy en Yat Vivo ¿sí? del Instituto Argentino de Artes Culinarias para todos lados para León para Querétaro para Guadalajara desde Guadalajara hoy Yat Vivo con nuestro escondido de mariscos ojalá lo puedan hacer ojalá suban fotos nos etiqueten ¿sí? que lo hicieron recuerden todos los días a las 3 de la tarde en vivo no se pierdan ¿sí? no se lo pierdan todos los días en Yat Vivo para nuestros alumnos ¿sí? exclusivamente para nuestros alumnos por esta plataforma que tengan buen provecho que tengan buena semana y les mando un abrazo no salgan de sus casas quédense en Yat en casa no salgan de sus casas cuídense y ojalá podamos volvernos a ver crónico les mando un abrazo grande y bueno nos vemos cuídense mucho adiós chau chau